Hay que aprovechar la ausencia de Lali para aprovechar que ella está también acá y tiene experiencia en limpieza. Sí, yo soy limpiar. Mucha experiencia esta chica. ¡Bueno, amor! Llegó la donación de un gato. ¡Se comí! ¡Qué lindo! Estas son las donaciones de Taiwán. ¿Cómo está el que se alquila en la costanera? No, de juego. ¿Cómo está hablando? ¿En serio? ¿Y qué quiere más? ¿Cómo pide con esto, amor? ¡Patrulla! ¿Por qué, pío? Pero, comisario, ¿esto no consume combustible? Claro. Se me ha cansado usted con el... Pero no es... ¡Ata vache va a saber la pantorrilla y los cuadrices que vamos a tener con este! ¿Vos tenés estado, bro? ¿Vos no tenés estado? ¿A qué? Pero, ¿qué no tiene estado? Con este vamos a hacer el patrullaje. ¡Me sigue hinchando! ¡No, no, 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 no! ¡Cabe! ¡Ese con los autitos ha chocado! ¡A que cuaje espuina! ¡A que cuaje espuina! ¡A que cuaje espuina! ¡Nosotros de verdad producimos paguina! ¡Eh, comisario, vos te seguís plagando! ¿Qué? ¡Ir plagueando! Y le voy a llamar a tu suegra. ¡No me voy a llamar a plaga! ¡No me voy a llamar a plaga! ¡Que te solucionen tu problema! ¡Qué lindo! ¡Vamos a hacer eso! ¡Y tenés que estar acá de ti, hombre, no recibir nada! Y bueno, vamos a... ¿Y tiene freno? ¿Dónde es su freno? A contra de pedal. Acá, Benito, acá a mí para la casa. ¡Sí, para concibir un blanco! Acá, vos te vais... Y bueno, vamos a probar si hay resultados y creo que me traigan algo en este... ¡Comisario, me encantan estos autitos! Dale, andate con él. No, no se puede subir nadie. Es para una persona. Para uno nomás. Y probarla, eh... Proba algo. Él tiene más estado que hoy y él va a traer resultados. Sí. Ahora vos querés salir a patrullar, ¿verdad? Cierto. ¡Pareciste de esa criatura! ¿Salí? Bueno, vuestro culo, ve culo, quiere. Ese es todo. Toma. ¿Cómo es así este? Resultado. Y te vas a ver y cómo peladear. Resultado, pasacuado. A que yo levante me dañame. ¡Dereño, dereño, dereño! ¡Dereño, dereño! ¡Dereño, dereño! ¡Viste, viste! ¡Ah, mirá, llegó el parino! ¡Ah, mirá, llegó el parino! Este es el que anda patrullando por todos lados, eh. ¡Sí, pita! ¡Eso, gracias por irnos! ¡Eso, gracias por irnos! ¡Eso, gracias por irnos! ¡Eso, gracias por irnos! ¡Mira, pongo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué mi mamá se come? No sé. ¿No? ¿Y hay que... ¿Algo? ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? ¿Cuánto está? Este es muy en serio. ¡Qué lindo con... Bueno, ya, ja, tú ya, pacho ya. ¿Qué zona más o menos me toca a mí comisario? Tres meses. Tres meses. Mira, y después dicen que yo no sé manejar. Mira, hacia atrás. ¿Cuándo? Sí. Pende... ¡Ay, ja, ja! ¡Vos puedes marchar atrás! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ja, ja, ja! Bueno, Guada, ahí nos vamos, que busco... Decime a la gente que se cuide, Noguera. Sí, señor, porque nosotros no podemos cuidarle solo. Pero igual confía en nosotros. Sí, señor, porque aquí de vos... ¡La ley! ¡Es la ley! ¡La ley, serás! Te voy a pegar. A la boca tiene que estar en la calle en la mitad ahí. Este cortal es... ¡Uy!